Las vallas contaminadas con hepatitis A de la empresa Costco han causado una ola de preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. En respuesta a la solicitud del gobierno, el plan de compensación de Costco se lanzó hoy día 11. Las personas podrán obtener el reembolso total del producto. Además, las personas que se realicen un análisis de sangre para detectar el virus de la hepatitis A serán compensadas con un equivalente a 500 dólares taiwaneses. Sin embargo, la Fundación de Consumidores criticó que la pérdida de la salud del público no equivale a ese monto de compensación. Al menos 42.000 miembros de Costco han comprado las vallas contaminadas. Esta mañana, Costco también anunció su plan de compensación de 500 dólares taiwaneses para todos los socios que tengan un análisis positivo del virus. El público opina que la pérdida de la salud no tiene valor monetario. La Fundación de Consumidores considera que el periodo de incubación de la hepatitis A es de hasta 50 días, lo que puede implicar el costo de múltiples pruebas, más la compensación psicológica por temor a contraer el virus. Una compensación razonable debe ser de entre 3.000 a 4.000 dólares taiwaneses. Wu Rong Ta, presidente de la Fundación de Consumidores, sugirió a la empresa aumentar el monto de compensación y si Costco no brinda las medidas de compensación adecuadas, provocará un gran rechazo y enojo entre sus miembros.